cosas, yo digo, ven aquí, a ver, socorro, y cuando él se lía con sus letras y sus historias digo yo, eh, bájate al ruedo. Caso que viene ahora que nos vamos a ir a Granada, tú me ayudas, ¿vale? Yo me fío mucho de ti porque eres mi cuñado, o casi, ¿vale? Y entonces no ha habido conflicto, yo te digo, tú me dices, véndeme la casa, venga. Véndeme la casa, que me hace falta, cuñado. Vamos a notario, ¿no? No, no hace falta, me va a cobrar hacienda, un piquillo, lo hacemos en un papel, si total, para ti, para mí. ¿En un contrato privado? En un papelillo, lo hacemos, tú ya sabes, no nos vamos a pelear, la casa va a seguir a mi nombre. Pero es igual, pero yo me fío de ti. Ah, vale, bueno, pues entonces venga, vamos a firmar. Firmamos, él se va muy contento porque tiene una casa, yo muy contenta, ¿o no? Bueno, yo he trincao, yo he trincao dinero. ¿Te he encontrado uno que me compre mi casa? Pero es que las escrituras las tengo yo, pero vamos, a mí no me importa. Pero bueno, pero tú puedes venir al notario conmigo y tú le firmas por mí. Ah, vale, porque yo como me fío, como nos queremos, como todo está estupendo, yo me voy al notario contigo. Claro. Y ahora me equivoco y me llevo las escrituras de mi casa actual. Porque no revisas bien tus papeles. Y entonces a partir de ahí está el lío, pero un lío que es grave, grave, grave. Porque al final yo tengo dos casas. Una donde vivo y además la tuya. Y al que la... Bueno, ahora lo contamos. Vamos a conectar con Granada, donde tengo en directo a Jesús Toral, que me va a contar que esta exposición que hemos hecho, o este caso que hemos contado, que yo creo que ha quedado medianamente claro, tiene nombres y apellidos y es una tragedia. Jesús, buenos días. Buenos días. ¿Dónde estás? Y tan tragedia, Toñi, porque en Galera, precisamente, Ángel y Socorro se han quedado literalmente en la calle. Lo habéis explicado perfectamente, salvo por una cosa, que era el registro catastral, el que coloca esta familia, estas dos personas, colocan el registro catastral de su propia vivienda y no las escrituras porque no existían. El caso es que están dispuestos, fíjate, hasta pagar 30.000 euros por recuperar su propia casa. Y sin embargo se quedan literalmente en la calle. Además tienen el apoyo de todo el municipio de Galera. Pues vamos a verlo, ¿vale? Vamos a entender mejor las historias poniéndole cara a los protagonistas. Muy bien. Hoy en las calles de Galera no se ve ni un gato. La mayoría de sus habitantes están aquí, frente a la casa de Ángel y Socorro. Dos vecinos que hoy se quedan literalmente en la calle. Hace 10 años tenían dos casas. Hoy, por un error administrativo, les acompañamos en el día más triste de su vida. Podemos entrar a la casa, ¿verdad? Sí, sí podemos, sí. Pero esto es muy duro. Tiene recuerdos, ¿no? Es muy duro. Presten atención. Ángel y Socorro tenían dos casas. La primera no tenía escrituras y la vendieron con un contrato privado. El nuevo propietario volvió a venderla a un tercero y le pidió el favor a Ángel de que hiciera de vendedor. Pero se equivocó ante notario y puso la referencia catastral de su actual vivienda. Así que el comprador se quedó con las dos casas. Y el juzgado viene hoy a por las llaves de la vivienda de toda la vida del matrimonio. Venga, no me quedo por la buena, Pedro, Pedro, que nos hemos arrodillado de verdad, que nos hemos arrodillado delante de él. Yo he tenido que pagar hasta los juzgados todos los gastos de juzgado. No pagamos ni un euro por eso. Ni un euro, ni un euro. Ángel tiene 50 años y un 66% de discapacidad. Y Socorro, un 33%. A la hora indicada llegan desde el juzgado a por las llaves. Acaba de dar la llave ya. Sí, ya le he dado. De todas formas, si no la doy, la van a abrir a la fuerza. Pero es que no ha tenido lo que tiene que tener un hombre para poder venir a coger la llave. Socorro se refiere al nuevo dueño de la vivienda, que hoy no ha aparecido por allí. Los pobres, los errores, los pagamos los pobres. Lo que no me explica es que como habiendo una cueva allí, otra aquí, tengan la misma escritura, las dos cuevas. Mire, soy Jesús Toral, de Canal Sur, televisión del programa Tiene Arreglo. El nuevo dueño de la vivienda, que no ha aparecido por allí, nos ha dicho por teléfono que él la ha pagado por las dos casas, pero ha declinado participar en nuestro programa. Aunque Galera entera apoya a sus vecinos, Socorro y Ángel, dormirán hoy donde su suegra y esperarán que su problema tenga arriba. Bueno, Jesús, ¿cómo están los ánimos hoy y cómo están Ángel y Socorro? ¿Qué es lo que nos preocupa? Pues fíjate que tuvieron unos días de subidón, digamos, porque con toda la historia del desahucio ellos se vinieron arriba. Y eso, como decía en el vídeo, tienen más de un 50% de discapacidad los dos. Pues eso les ha traído consecuencias. Ahora mismo están con asistencia médica. Ayer tuvieron que pincharles incluso morfina al marido. Ellos dos se encuentran en casa de la madre de ella, porque no tienen ninguna casa. La verdad era muy triste ver a sus hijas, sobre todo viendo cómo durante toda la vida han vivido allí. Ellas viven en Murcia y veían a sus padres destrozados. Por otra parte, el vecino no ha querido hablar con nosotros. Nosotros hemos llamado reiteradas veces, sin embargo, no se ha querido poner al teléfono, excepto esa primera vez que viene a decir simplemente eso, que él ha pagado por las dos viviendas. ¿Y eso es verdad? Lo que sabemos es que en primera instancia... ¿Eso es verdad? Pues no lo sabemos. Lo que sabemos es que en primera instancia en el juzgado de Huescar le dan la razón al matrimonio a Ángel y a Socorro y, sin embargo, él recurre y ahora la Audiencia Provincial de Granada es la que ha decidido que no tienen razón este matrimonio y quien tiene razón es el primer propietario. De cualquier manera, el abogado tiene muy claro que va a seguir adelante. La familia está dispuesta a seguir adelante. El pueblo entero está apoyando a este matrimonio y dicen que con un par de testimonios, muy atentos, porque hay algunos testigos de Galera, en Galera, que podrían salir a la luz y podrían esclarecer todo este caso y seguramente se solucionaría. ¿Un par de testimonios de qué, Jesús? ¿Un par de testimonios que diga qué? Hay un testimonio, concretamente el del gestor, el del gestor que participó en todo este contrato privado y que conoce toda la historia, que si declarara ante un juez, nos decía el abogado que se podría esclarecer completamente la razón. ¿Y ese gestor no quiere hablar? ¿Ese gestor está localizado? Por el momento no, por el momento no. Bueno, Jesús, gracias por tu trabajo. Por el momento no quiere hablar y está localizado. Gracias por tu trabajo, hasta mañana. No sé cómo ir a vivir esa familia que sacan de esa casa ya al pueblo, lo va a tener crudo. A mí te digo una cosa, del programa de hoy es el caso que más me ha estremecido. Es muy duro, es muy duro. O sea, ver a esas dos personas desamparadas, que además tienen problemas y que no saben dónde ir. Y además no por un problema de impago, sino por un error administrativo que se ha aprovechado otra persona de ello, ¿no? Burocrático. A ver, hay una cosa, yo a lo mejor me estoy tirando a la piscina, ¿eh? Yo tengo que saber la versión del otro señor. Eso es lo único que yo estoy diciendo. Yo me estoy tirando a la piscina, pero te digo una cosa, si no es verdad lo que está diciendo, hay que tener muy mala fe para aprovecharte de un error administrativo y quedarte con dos casas. Sin malas personas hay un montón, eso nadie los pone en duda. Yo lo único que te estoy diciendo, que creo es que aquí sabemos la versión de uno, pero es que la parte contraria dice que la ha pagado. Y hay un juez, bueno, una audiencia que le da la razón. Entonces, hombre... Pero hay otra que no le da la razón. Bueno, la primera está en las dos, ya, pero que esa audiencia, en algo se habrá tenido que basar, ese dato no lo tenemos. ¿Y la primera? ¿En qué se ha basado? ¿La que le da la razón a la familia? Pero es que solamente conocemos una versión, no conocemos la versión. La otra versión, lo único que dice el señor es, yo la he pagado. Que eso no quita, que esto sea una tragedia, que eso no quita que ver a estas personas tiene que estremecer a cualquiera. Pero, hombre... A mí hay una cosa que yo estudié un año, un mal estudiante, estudié un año de Derecho y ya nomás porque me echaron ya de mala que era. Y en ese año, lo único que me decían, y fue una frase que a mí me llegó al alma, que siempre lo legal no es justo. Y yo dije, madre mía, si yo me he metido en esto porque yo lo que quiero es hacer justicia. ¿Cómo me dicen que lo legal no es justo? Porque la legal no es justo. Pero hemos estado discutiendo esta mañana, ¿verdad? Este es el caso. Que este matrimonio pierda su casa es que no es justo. Pero tampoco lo sabemos. Pero que tampoco lo sabemos. Pero no lo sabemos, a lo mejor lo han pagado. A lo mejor lo entendieron mal. Si ya nos ha mentido, que ya no entramos en otra historia. Yo creo que ese matrimonio no nos está mintiendo. No porque nos haya mentido. Si es que la realidad muchas veces, la percepción de la realidad no es la misma la tuya que la mía. A lo mejor estos señores entendían que... Pues a lo mejor el otro señor le llegó y le dijo, pues yo te lo compro por 5.000 pesetas o lo que sea. Hace mucho tiempo estos señores a lo mejor entendieron que no lo estaban vendiendo y el otro entendió que sí decir. Es que la vida tiene muchos matices. Y todo tiene muchos matices. Pero no es justo que pierdan su casa si no se han enterado que la estaban vendiendo. Por la razón que sea. Entonces tendrían que actuar de otra manera. O sea, no es justo. A Arun, ahí lo que estuvimos hablando era sobre el mundo de... La diferencia entre el mundo del derecho y el mundo de la justicia. O el mundo de los justos y el mundo de las leyes que nos gobiernan. Claro. Son dos conceptos. Esto es lo que a los ciudadanos normales nos alejan de la justicia. Es que íbamos bien. No vamos a divagar. Vamos a ir a lo concreto. Íbamos bien, hombre. Salvando lo que dice Raquel. Vamos a hablar de ese matrimonio. Vamos a hablar de ese matrimonio. A la otra parte hay una evidencia. Está todo un pueblo dándole la razón a lo que sí. Sí, señor. Pero esto no puede ser una cuestión de solidaridad. No, no, no. Que nos sale a todos desde... No, no, porque si también... No hay unas figuras como un gestor, un notario y unas figuras que no tienen nada que decir. Lo dice el abogado y lo nombra como testigo principal. Dice que el gestor podría aclarar perfectamente la situación. Y parece ser que el gestor no se niega. Pero bueno, los abogados tenemos la información que nos dan nuestros clientes. Efectivamente. Javier y yo somos expertos en eso, que te cuentan una historia. Pero tú tienes que hacer fe y tienes que ser adalid de lo que tu cliente te transmite. Y tú lo tienes que defender. ¿A la hora de hacer la dirigente de escritura? El notario es lo que le entrega. Lo que le entrega. Oiga, a mí me traen esta documentación. Yo tengo que escriturar este inmueble. Estos son los datos. Y yo escrituro. Usted firme que es propietario. Usted vendedor y usted que es comprador. Y yo haría una pregunta. Ante una duda rana que ha habido ahí y un problema que ha habido, ¿qué solución hay? Bueno. La solución, la única, la de los tribunales. No hay otra. ¿Alternativas a posteriori? Bueno, este es uno de los temas que nosotros vamos a no olvidarnos todos. Vamos a atender a todos los problemas. Pero a mí tenemos que saber dónde está viviendo esta familia, este matrimonio, socorro de su marido. Si tiene una alternativa, si su ayuntamiento le está garantizando esa alternativa a servicios sociales. Si están bien en casa de su suegra y sobre todo si tienen alguna salida para recuperar su casa. Gracias.